Yo, dos, cero, uno, seis, suso, puta, yo de pequeño yo fui así, yo de pequeño yo fui así Piso, I'm on the track Cansado de llevar mi mente hacia otro lado, el destino está escrito yo con el boli en la mano No puedo dar más tiempo, mi tiempo se ha acabado, heridas del pasado me dejaron marcado Pero sigo pa'lante, fuerte, pisando, cambié mi futuro por uno más malo Pero estoy a tiempo, a tiempo de cambiarlo, que mala es la vida, te regala buenos ratos Cuando estás en la mierda, vuelves a recordarlo, mi cora se paró, ahora sigue palpitando ¿Dónde está el infierno? Si solo he visto al diablo, si solo he visto al diablo Corriendo tras de algo que no puedo conseguir, agarrado a una cuerda que está a punto de partir Con la vida a mi espalda, montada sobre mí, quiero lo que no tengo Desde pequeño yo fui así Desde pequeño yo fui así Tengo a alguien detrás, lo sé, que me protege Tengo mala suerte, pero me trata bien Sin cuentas pendientes, sin dinero a deber Subiendo con creces encima del papel Quiero ser invisible, que no me puedan ver Que me escuche la gente, hacerme valer Quiero subir más alto que el Monteverest Chocando contra todo, voy contra corriente Surfeando por la cresta, desmintiendo demente Mi tiempo ya pasó, ahora no soy tu presente Yo quiero acercarme y tú dices que me aleje No sabemos jugar, porque ahora te tengo enfrente Desde delante, indistante, constante La mirada perdida en tus pupilas, diamante Viendo pasar mi historia en un puto instante Si no me necesitas yo no soy de quedarme Yo, suso, 2016, puta Misericórdoba cincera, primer Gracias por ver el video.